¡No se acuestó! ¡No se acuestó! ¡No se acuestó! ¡No mames! ¡Por acá! ¡Lo están secuestrando! ¡Oye, no mames! ¡No se acuestó! ¡No se acuestó! ¡No se acuestó! ¡El policía no hace nada! ¿Y el policía? ¡El policía! ¿Por qué no hace nada, güey? ¡No mames! ¡El puerco! ¿Por qué no, vergas, hacía nada? ¡No mames! ¿Qué placa es? ¡Fíjate! ¡909! ¡909! ¡Otra, otra, otra! ¡XH! ¡XH! ¿Ya? ¡Sí, no puedo! ¡909 XH! ¿Y este es el policía? ¡909 XH! ¡Y! ¡V! ¡V! ¡909! ¡909 XH! ¡V! MRD 2343 Y el otro es MPW 6023 ¡Eh! ¡Pasado! 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 Gracias por ver el video.